Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de todas las camisetas alternativa de los equipos que compondrán la Liga Santander 2020-2021 He de decir que ya hemos hecho todas las camisetas locales, vale, os lo dejo por aquí Y en este caso solo vamos a hablar de 14 equipos que han decidido hacer camiseta alternativa Si se me ha pasado alguno que al final son 15 o más, pues bueno, ya lo pondré en alguna etiqueta Pero la idea es que a día de hoy solo sean 14 equipos los que tengan tercera camiseta Si os gusta esta clase de vídeo ya sabéis que podéis dejar un like, podéis suscribirse al canal Puedes activar la campanita y muy importante, que nunca lo digo, podéis compartirlo también con amigos y familiares Lo más importante de todo es que tú en comentarios me dejes cuáles son las camisetas que más te gustan, vale De todas las que vamos a enseñar hoy y también me puedes poner cuáles son las más feas Una vez dicho todo esto, vamos a empezar Comenzamos hablando de la camiseta del Alavés, vale, esta camiseta en negro, en dorado Que ha hecho Kelme para el centenario del conjunto vasco Una camiseta que ya hablamos de ella aquí en el vídeo de camisetas que me compraré También la metí en el top 5 y es verdad que bueno, es una camiseta que no está nada mal en negro, en dorado Solo que a mí ese patrón no me termina de convencer, el tema de las mangas Pero bueno, así es una camiseta que está muy bien para el centenario A mí me gustan más la primera y la segunda Pero bueno, esta será la camiseta del Alavés para la temporada 2021 La tercera equipación que veremos si la usan mucho o no la usan Bueno, os tengo que hacer un spoiler del vídeo del lunes Vamos a hablar de las camisetas más feas Y os tengo que hacer otro spoiler Esta camiseta del Atlético de Madrid va a entrar Lo hablamos en el vídeo de las filtraciones Creo que es una de las camisetas más feas que ha hecho Nike para el Atlético de Madrid Ese color así, amarillo, lima, verde, clarito, como lo queráis llamar Queda fatal, queda fatal El color secundario creo que tampoco me dice mucho No hay ningún patrón Es una camiseta bastante simple Es una camiseta que parece más de entrenamiento, incluso de portero Y la verdad es que no sé cómo a Nike se le ha venido a la cabeza hacer esto para el Atleti No me gusta nada, como digo Yo creo que a vosotros tampoco Y creo que vamos a estar todos de acuerdo En que es una camiseta demasiado extravagante Pero no extravagante en el buen sentido Sino que llama la atención por lo fea que es Camiseta que pueden utilizar, como digo siempre, los ciclistas Y no sé qué os parece A mí personalmente no me gusta mucho Pero bueno, esta será la tercera equipación que vista el Atlético de Madrid 2020-2021 Vamos con otra que es una camiseta que yo creo que ha gustado mucho Y que no ha gustado a otras personas En este caso es la del Barça Me gusta mucho el color rosita Lo que pasa es que el verde de secundario ese, el negro Vemos en pretinas, vemos en cuello, en el escudo Es como demasiados colores De, no sé, una mezcla muy rara Me gusta a mí que Nike haga estas cosas en las terceras equipaciones Creo que estas terceras equipaciones son más para innovar Para lanzarte a la piscina Hacer conceptos distintos Probar nuevos colores Y está muy bien Yo aplaudo que hagan estos diseños Solo que a mí en este caso no me termina de convencer De hecho en el top ni siquiera la metí No sé, no me termina de llamar Mira que el rosa es un color que me encanta Pero el verde ese azul no me termina de convencer Como un color secundario o acompañante Y por eso, bueno, esta camiseta del Barça está muy bien Esperemos también si se la pone mucho o no Pero bueno, creo que esta que yo llevo puesta Que por eso tenéis aquí el vídeo Es mucho mejor, la negra Y por eso yo creo que esta va a pasar un poco más desapercibida Continuamos con la tercera equipación del Betis Pongo cara de extrañado Porque es raro lo que ha hecho capa Es raro Encontramos una miseta en gris Partida 2 por una raya así Y esto supongo que tendrá que ver con algo del Betis O de Sevilla Estoy convencido No he buscado la explicación Pero tendrá que ver con ello Solo que a mí me parece que a nivel estético No queda muy bien El gris es un color apagado Aunque si lo usas bien puede ser un gran acierto Lo que pasa es que yo siempre digo Que los diseñadores En este caso las marcas deportivas No saben aprovecharlo bien En este caso yo creo que es lo que pasa Luego encontramos una pertina bastante grande Como suele ser habitual en capa Mola que metan el verde y el blanco Creo que queda bien El escudo del Betis El capa no está nada mal El cuello A mí no me termina de convencer Creo que podría ser mejor Y nada Esta será la tercera equipación del Betis No sé qué opináis Pero a mí Este año capa con el Betis Me deja bastante de ver No me ha terminado de convencer mucho El que sí que me ha convencido La verdad ha sido Joma con el Eibar Ya sabéis que la segunda equipación para mí Es de las más bonitas Y en este caso la tercera No la metí en el top Pero se quedó cerca Porque está muy muy bien Camiseta en negro Con detalles en rojo También en blanco Pero sobre todo en negro y en rojo Creo que queda genial Luego como con rayas horizontales Y un patrón así como No sé muy bien cómo definirlo Como de desgastado podría ser No sé Decídmelo vosotros en comentarios Cómo podemos definir Esta camiseta de Joma para el Eibar En cualquier caso creo que está genial El negro y el rojo Siempre queda muy bien La publicidad Tampoco molesta tanto Como sí que molesta En la primera equipación por ejemplo Y no sé Creo que un acierto de Joma con el Eibar Después de lo que habíamos visto En años anteriores Creo que está genial el trabajo Y que los aficionados Vascos del Eibar Deben estar encantados Los que no estamos encantados Bueno no voy a decirlo tampoco así Porque yo tampoco represento A la ciudad del Getafe Yo personalmente Mi hermano también No estamos encantados con Joma Con el Getafe Creo que ha hecho camisetas Muy básicas Aunque desde luego Creo que para mí La que más se salva Es la tercera equipación Esta equipación en blanca Con detalles en el cuello En azul y en negro Un cuello que por cierto No me gusta nada Y una camiseta que como ya comenté En el vídeo De camisetas que me compraré Es idéntica A la que hizo Joma para el Atalanta En la temporada 2017-2018 Si no recuerdo mal Por lo tanto Una camiseta de catálogo Un poco aburrida Un poco sosa Pero creo que de las tres Que ha hecho Joma para el Getafe A mí es la que más me gusta Y bueno pues por eso Pues no la llegué a meter en el top Pero sí que de comprarme Alguna sería esa Y esta será la tercera equipación Que utiliza el Getafe Que yo creo que sí Que la vamos a ver bastante Porque azul y rojo Son colores bastante repetidos Así que veremos al Getafe En esta temporada 2021 Vestir de blanco Continuamos con el Granada En este caso Una camiseta que ha hecho Nae Bastante rara Bastante restavagante A nivel de colores Pero que a mí me gusta bastante De hecho la metí en el top Ese azulito a mí me gusta mucho Las mangas en el verde No tanto Pero bueno No está nada mal El Skull Granada El Nike Guays ¿No? Creo que están bien Y luego el cuello Este cuello así como doblado Bastante guay Bastante no sé Elegante Y por eso también está el Granada A mí me gusta mucho No sé qué opinaréis Tampoco si ese Granada La utilizará mucho Pero desde luego Que cuando la use Yo quiero ver esos partidos Porque creo que puede ser Bastante gracioso verles Me gusta la camiseta Y nada pues Camiseta de Granada Para la temporada 2021 Vamos con la camiseta del Huesca Una camiseta que también Me gusta mucho En ese verde El color secundario del dorado Creo que queda genial Al escudo del Huesca Le queda genial el dorado Le queda muy muy bien Y luego además En este caso Kelme Le mete como un patrón Así como con flechas Hacia el lado No sé muy bien cómo explicarlo No sé La camiseta creo que tiene Un concepto muy guay Tiene dos colores que son preciosos El verde oscuro El dorado Queda muy muy bien Y por eso de hecho La metí en el top Creo que en este caso Kelme Ha hecho un muy buen trabajo Para el Huesca Y yo la verdad Que estoy bastante contento Con las tres equipaciones La segunda se me quedaba Un poquito más sosa Pero la primera y la tercera Me gustan mucho Y bueno pues a ver si La puedo ver bastante Porque como digo A mí me gusta mucho el Huesca Y en este caso Me gustan mucho las camisetas Que utilizará esta temporada Continuamos con el Levante Que en este caso Viste como el Granada Este color azul cian Que hemos visto Tan de moda Hace los últimos años Solo que en este caso Macron lo aprovecha muy bien Con un cuello Con unas pertinas Y con un final De camiseta en azul oscuro También con algún detalle en rojo Y creo que queda genial Esa combinación Azul oscuro Azul clarito Creo que queda muy muy bien Es verdad que el Macron en blanco Me chirría un poco El escudo del Levante Queda genial En ese contraste de colores Y para mí De hecho esta camiseta Me parece de las más bonitas Lo metí en el vídeo Y no sé No sé qué os parece Pero para mí Siempre el Levante Siempre Macron Muy muy infravalorados Temporada a temporada Hacen grandes diseños Y creo que nadie habla de ellos Igual soy yo que estoy loco Y me encantan Las camisetas Macron del Levante O que de verdad Lo hacen muy bien Y la gente no se da cuenta Pero bueno Si me estás viendo Atento a las camisetas Siempre de Macron y del Levante Porque son muy chulas Vamos con la tercera equipación Del Real Madrid Yo creo que es una equipación Que a mucha gente Le habrá flipado Con el negro Con esos detalles En rosa Ese patrón así Bastante extravagante Bastante extraño A mí personalmente No sé Es que no me termina de convencer Creo que Hay conceptos así Que son mejores El de los Vuesca Con el Dragón Hace unos años Me pareció mejor Aún así es una buena Tercera camiseta Para el Real Madrid A ellas intentan innovar Un poquito con ese patrón No está nada mal Pero para mí No sé Como que no me termina de convencer Aplaudo el trabajo de Aidas Porque no nos hacen Una camiseta Un solo color Como otros años Pero bueno Tampoco es que sea aquí La mejor camiseta La tercera mejor camiseta Del Madrid En los últimos años Así que No sé qué os parece a vosotros Me lo podéis dejar en comentarios Y bueno Esta será la tercera equipación Del Madrid Para la temporada 2021 Continuamos con el club Atlético Sasuna En este caso Su tercera camiseta Va a ser blanca En año de centenario Cambiaron en este caso De Jumel a Adidas Creo que no es un cambio Que haya salido positivo Igual para los aficionados De Sasuna Sí que les gusta A mí me parece muy simple Y dentro de lo que cabe Esta camiseta Que es bastante básica De Sasuna Me parece la más bonita De las tres Con esos detalles en azul También encontramos Alguno en rojo El blanco bueno De principal A veces es un poco soso Pero si lo combinas bien Queda bien Y bueno pues sin más Tampoco es que me dice Mucho esta camiseta La publicidad a mí no me gusta Y creo que se podría haber Eso mejor Como ya dije Creo que se podría haber Utilizado el escudo Sasuna del centenario Le hubiese dado un toque distinto Pero bueno Esta es la tercera equipación De Sasuna para la 2021 Y a mí Se me queda un poco soso Vamos a hablar con el Sevilla Unas camisetas Que siempre me cuesta Definir y valorar Porque son camisetas Muy simples Pero son de una marca muy grande Como es Nike Que me gusta mucho Son simples pero me gustan Entonces es como No sé me cuesta En este caso El color azul Si que me gusta Pero las líneas diagonales Que hemos visto Las tres equipaciones No me gusta nada Me gusta que pretinas y cuello Vayan en un color secundario Que en este caso es el rojo Creo que queda muy bien También el Nike La publicidad de Marathon Bed Ya sabéis que a mí me encanta Creo que queda genial Pero no sé Es como que Las líneas estas diagonales No quedan del todo bien Si la camiseta hubiese sido básica Lo mismo hubiese pedido Que le hubiesen metido algo Para hacerla menos aburrida Pero aquí No sé Creo como que se pasan No me termina de convencer Aunque tampoco me parece fea Ni mucho menos Así que en comentarios Me voy a decir a ti Qué te parece Porque yo no sabría Ni siquiera qué nota darle A la que sí que sé qué nota darle Y es de un 9 para arriba Es a la tercera equipación Del Valencia En este caso La equipación que ha hecho Puma Para el conjunto Che Que ya sabemos que bueno Pues va a tener una temporada complicada El caso es que esta camiseta A mí me encanta De hecho estoy pensando En comprármela La metí en el top De las 5 camisetas alternativas Que a mí me gustaba Porque creo que el concepto De la camiseta está muy bien Se atreve Puma Usa buenos colores Creo que este gris así Mola Con detalles en morado En azul Jugando también con el concepto De la ciudad del arte De la ciencia y tal No sé Creo que lo tiene todo esta camiseta Creo que Puma Ha hecho un gran trabajo Y por eso como digo Esta camiseta Estoy pensando en comprármela Porque me parece brutal Y no sé qué penséis vosotros Última camiseta Que estoy ya sin voz Encontramos la equipación Del Villarreal Cuando hablé de las camisetas De locales De la Liga Santander Y hablamos del Villarreal Dije que había hecho Unas camisetas muy básicas En este caso la local Una camiseta muy muy básica Muy aburrida Y que la segunda Y la tercera Si que había innovado Sobre todo En esta tercera equipación Pero bueno Innovación No siempre es sinónimo De hacer las cosas bien A mí esta camiseta No me gusta nada Ese color así Rosa Rojizo No me convence El azul si que me gusta más Luego en el cuello Lo han hecho como muy grande No sé qué han hecho Han querido meter algo Como de castellón Aquí en la parte de abajo A mí personalmente No me dijeron De convencer Es una camiseta bastante rara Y no sé Bueno Por lo menos como lo ha intentado También es verdad que si no sabes No lo intentes Pero bueno Para ir mejorando Hay que equivocarse Y me pinó esta camiseta Es un error O sea me refiero Tampoco pasa nada No creo que ni siquiera Que la avistan mucho Porque el amarillo No es un color que se repita Pero no sé A mí personalmente No me gusta nada Me parece muy rara Y desde luego No me la compraría Para acertar Hay que equivocarse Pero bueno En esta camiseta Podrían haberse equivocado Un poquito menos No sé qué os parece Pero bueno Con esta camiseta cerramos Las camisetas alternativas De los equipos De la Liga Santander 2020-2021 Así como chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y es que podéis dejar Un like Una suscripción Activad la campanita Para saber Que todos los días A las 7 horas españolas Subo vídeo Compartidlo con vuestros amigos Y familiares Por si estáis curiosos De qué camisetas va a vestir Cada equipo Y nada Para cerrar Déjame en comentarios Qué te ha parecido el vídeo Si te han gustado Las camisetas Que yo he ido destacando Si las que no Déjame tus favoritas Déjame tus más odiadas Y nada Muchísimas gracias por estar ahí Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo Del top 5 A estas camisetas A las alternativas De estas 14 Yo elegí las 5 que más me gustaban Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós